¡Largaron el premio Alma de Acero! Sale a hacer la delantera el número 9, Topo Yishadam. Saca ventaja sobre el 6, la Rockefeller. La tercera posición para el 5, Sassi Kaya. Recorren los primeros metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia. Acá Vixa, acá Vixa por la primera ubicación. Pasa a comandar la prueba el 6, la Rockefeller. Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, Topo Yishadam. A dos cuerpos y medio se viene desempeñando el 5, Sassi Kaya. En otro pelotón, la cuarta ubicación para el número 1, Dulce Sueño. Más atrás lo viene haciendo el 3, Top Cats. Dejan atrás la señal de los 1.300 metros. Con el número 6, la Rockefeller como puntera marca el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el 9, Topo Yishadam. A dos cuerpos viene avanzando el número 5, Sassi Kaya. A varios cuerpos lo viene haciendo el número 1, Dulce Sueño. A medio cuerpo lo viene haciendo el 4, Dona Gabi. A tres cuerpos lo viene haciendo el 3, Top Cats. A medio cuerpo el 7, Nia Rai. Por dentro viene avanzando el 2, Abe Sabrina. Más abierta lo viene haciendo el 8, Floppy. Mitad de codo. Siempre con el número 6, la Rockefeller. Como puntera, cuerpo de ventaja sobre el 9, Topo Yishadam. Se arrima por dentro el número 1, Dulce Sueño. Más abierta lo viene haciendo el 5, Sassi Kaya. Quinta colocación para el 4, Dona Gabi. Las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Se la Rockefeller, pequeña ventaja sobre el 9, Topo Yishadam. Abierta, las viene emparejando. Pasa a comandar el 5, Sassi Kaya. Por dentro se filtra el número 1, Dulce Sueño. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera en la vanguardia. El 5, Sassi Kaya. Pequeña ventaja sobre el número 1, Dulce Sueño. En larga tropezada el 2, Abe Sabrina. Más abierta con el 3, Top Cat. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. 5, Sassi Kaya. Pequeña ventaja sobre el 2, 6, Sabrina. Pocos metros. Domínanle al final el 2, 6, Sabrina. Saca ventaja sobre el 5, Sassi Kaya. Y cruzó uno del disco. Sía. andere 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 �라 andere 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 y y e y los e y y y y y y y Gracias.